Se pudrió todo ayer en TN entre el legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro, y el diputado pro, Fernando Iglesias. El 27 de junio le dijiste, gran trabajo de Fontevecchia, pusiste, ¿no? El imprentero y su delegado editorial calvo, pongan los 30.000 que mueren de gripe cada año, así cerramos el país en julio y agosto, y prohibimos los autos que se llevan 8.000 muertes más por año. ¡Qué pena! Una vergüenza. ¿Sabés lo que hiciste vos? Trabajaste para que la gente... Tomá. Sí, por supuesto. Trabajaste para que la gente no crea en la capacidad de las medidas de cuidado. Trabajaste todo el tiempo, formaste parte de siete movilizaciones llevando a la gente con consignas berretas para que se contagien a los distintos lugares. Siete movilizaciones. En el momento que más lo necesitamos, por mezquindad política, fuiste a ser política y vida brata de la peor. Te cagaste de risa de los muertos del COVID y ahora que tenemos 80.000 muertos, lo único que se te ocurre decir es, ¿no trajeron la vacuna de Pfizer después de que fuiste vos, el que votó la ley que no permite que Pfizer esté en la Argentina? A ver, Fernando. ¿Vos te acordás cómo Fernando Iglesias militó contra la cuarentena del gobierno en 2020, no? Mirá. ¿Por dónde empiezo a decir que estamos haciendo casi todo mal? Se administra la cuarentena como si fuera un recurso infinito. No podés tener a un país cuatro meses cerrado y después decir, bueno, ahora vamos con más cuarentena. Fue a todas las marchas habidas y por haber. Viene a todos los banderazos, a todos. A mí me parece que todos estos banderazos se han hecho para defender la república en sus diferentes aspectos. No, Vicentín, para defender el Estado de Derecho y la propiedad privada en el medio del desastre económico y sanitario que han creado estos que nos acusan de ser irresponsables. Y cuando aparecieron las vacunas decía que se trataban de maniobras corruptas. Toda una cosa muy sospechosa en manos de un gobierno que lo que menos tiene es transparencia. ¿Por qué no podemos usar la Pfizer y otras vacunas que son las que están usando en el primer mundo? Lo único que hay son dudas de corrupción y de ineficiencia completa por parte de salud, que ahora es ministerio. Y por supuesto fue parte de la campaña contra la vacuna Sputnik. Estamos viendo con tono épico si el comandante Viro de Aerolíneas Argentina nos trae 300.000 dosis. Mientras el avión se les atrasa, no llega, va, viene, lo suspenden, pero después no lo habían suspendido. Un nivel de falta, la verdad, de esa mesa de anuncios que vimos una vez, la más seria irresponsable era la payasa Filomena. Y solo con la vacuna rusa, por una concepción además ideológica de la cosa. Por eso Leandro Santoro lo atendió de esta manera. Tenían pasión ustedes, acá tienen pasión.